Extraño el Boca de antes, antes eramos millonarios y ahora somos un desastre. Era mejor el Boca de Riquelme y ahora somos lamentables. Antes eramos imparables, no nos frenaba nadie. Deseo volverlos a ver. Yanchi de técnico, Palermo y Riquelme. Riquelme era asistidor y Palermo hacia los goles. Y ahora contra River Plate la final por la Copa Libertadores y ganó River Plate. Y ahora contra Fluminense perdimos de vuelta a llorar y a pensar que... Revive esa época, Palermo y Riquelme. Yanchi como director técnico. Mauricio Macri como presidente de Boca. Antes la historia era mejor. Tim Benny y Amadeo, pa.